A la poblana Elena Agarro se le ha acusado de todo, de ser una mala esposa, infiel y loca, pero ¿quién en su sano juicio podría soportar vivir con Octavio Paz? Se dijo que fue espía de la CIA, que conoció al alcesino de Kennedy, que acusó a media comunidad artística e intelectual mexicana de traidores a la patria. Se dijo que estaba loca y que vivió huyendo con su hija llenando las casas a donde llegaban de gatos. Se decía que era una paria en París, en España, en el fin del mundo. Se dijo que le puso el cuerno a paz con Günter Grass. Se afirma que envenenó a Helenita Paz Garro contra su padre. Terminó su vida en un estado lamentable. Lo que no se dice, lo que no se grita, es que Elena Garro escribió una gran novela, la gran novela mexicana escrita por una mujer, equiparable al Pedro Páramo de Rulfo, Los recuerdos del porvenir. De Garro se dicen mil y una atrocidades, pero pocos saben que es una de las mejores, si no es que la mejor escritora que ha visto pasar este país. Sus obras de teatro no son menores. Un hogar sólido es un texto fantasmagórico a la altura de un Henry James, muy superior a la aura de Carlos Fuentes. Hay que recordar a Elena Garro por su grandeza, no por sus miserias.